Hola amigos y amigas de YouTube, hijos e hijas de esparda. Mucho tiempo estuve cabilando en que necesitaba hacer un top. ¿Y qué iba a hacer este top? Pues ustedes ya lo leyeron y ya están viendo de qué se trata. Como dije, estuve cabilando porque desde hace mucho tiempo que no subo uno. Y perfectamente me quedé viendo mi pequeña colección de Resident Evil y me puse a pensar. Y si hago un top de los mejores Resident Evil que existen, pero como ustedes saben, existen dos series, se puede decir, de Resident Evil. La versión Survivor y la versión de acción. Y si, esto ya no es Survivor, chicos. Incluso el código Verónica puedo agregar que ya no es Survivor. Eso pues ya queda en cada quien. En lo personal tal vez ya era un veterano en una saga porque ya me había jugado todos. De hecho, creo que hasta había jugado con anterioridad del remake, el Resident Evil Remake. Y después pasé a jugar el código Verónica, en el cual me pareció un poquito menos Survivor. Creo que nos quedó a deber, pero de que es un excelente juego, lo es. Así que, este es mi top de los juegos clásicos. Los mejores juegos clásicos de Resident Evil. Sin más dilación, comencemos. Biohazard. Lo bonito de Resident Evil es que es un universo, un metaverso, una cantidad e infinidad de títulos en los cuales tú puedes disfrutar. Y aquí, los requisitos es que sean difíciles, sean los clásicos y sean aquellos que te dan una experiencia más íntima, más personal con los Resident Evil. Estos son los requisitos para nombrar a los mejores Resident Evil clásicos y lo que aquellos representaron en su momento. Sin más dilación, empecemos con el puesto número 5. En el puesto número 5 tenemos a la serie Survivor. Ponga los dos títulos en uno solo porque no puedes terminar por completo al 100% el nivel de historia que te quiere contar estos títulos en específico. Puedes pasar cierta parte en el segmento del Outbreak 1 y en la parte, en el File 2, se te cuenta el desenlace de la primera parte que jugaste en el Outbreak. ¿Me doy a entender? Espero que sí. Y si este puesto fuera ocupado por los Resident Evil más difíciles, sin duda alguna, este se llevaría al primer lugar. ¿Por qué? Por el simple hecho que dos o tres zombies son un verdadero peligro. Con temáticas únicas y diferentes, tienes que jugarlo, sinceramente. ¿Se te va a complicar? Claro que sí. Y si tienes un amigo que en su momento pasó estos Outbreak al 100%, déjame decirte que es un bastardo con gloria. En el cuarto puesto tenemos aquel que inició todo, la Resident Evil manía. Aquel que suntó las bases para formar el universo de Resident Evil, el que conocemos hoy por hoy. Sin embargo, tienes que jugar tanto la versión de Playstation, la de Sega Saturn, que se atrae como una especie de mercenarios, pero gráficamente se ve peor que la de Playstation 1. O, recalcadamente, tienes que jugar la versión de Nintendo DS. Y si no tienes, porque no quieres desembolsar dinero para comprarte una consola de antaño, puedes descargarte un emulador y descargarte el ISO. Porque no solo reinventa el juego, algo que fue lanzado en 1998 para darle nueva jugabilidad. Y encima de eso, podías competir con tus amigos. ¿Quién podía hacer más puntos y asesinar más zombies? ¿Qué más quieres? Y está por demás decirlo, pero vivirás el suspenso al máximo. Y tal como dice, un puesto extra. Este creo que va a ser un nuevo top, que ustedes quiero que me ayuden a nombrarlo. Porque, a pesar de no ser uno de los mejores títulos, con una gran calidad, pero forma parte del canon original de la saga de Resident Evil, es Resident Evil The Dime. ¿Por qué? Le tienen que dar una probada. De hecho, muchos hablan con respecto al Resident Evil, aquel que se convirtió en Devil May Cry y que después forma ser parte de Resident Evil 4. Pero, no todo fue desechado en Devil May Cry. Aquí tenemos una gran parte de lo que pudo haber sido también Resident Evil 4. De hecho, podemos decir que formó parte del mismo. Si nunca lo han jugado, se los recomiendo. Así que, ya saben chicos, ayúdenme con el título, como les había dicho. No sé cómo nombrarlo, una especie de los Resident Evil no tan buenos, pero que realmente deberías de darle una oportunidad. Algo más creativo, así que ayúdenme. Resident Evil En el tercer puesto tenemos a Resident Evil Código Verónica, aquel que fue lanzado originalmente para Sega Dreamcast. Luego fue lanzado o porteado para Nintendo GameCube, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4. Sin embargo, a un montón de consolas más, agregando una que otra mejora. Sin embargo, tienes que probarlo porque es bastante emotivo. La jugabilidad es bastante completa, pulieron bastante el control de tanque que existía en ese entonces. Era el primer Resident Evil con gráficas en 3D por completo, porque originalmente los anteriores tenían un fondo predeterminado. Aquí ya todo era a base de 3D. El regreso de Resident Evil, perdón, el regreso de Wesker, aquel, el hombre muerto. Bastante emotivo, bastante rejugable. Yo la verdad no lo sentí tan difícil, pero uno de los mejores. En definitiva, algo que tienes que probar. El puesto que se lleva la plata, y nada menos y nada más, es Resident Evil 1 Remake. Y sí, puede ser paradójico porque ya lo mencioné anteriormente. Pero, eso fue en 1998. Aquel que marcó un antes y un después, desgraciadamente, ha envejecido muchísimo, muchísimo y muy mal, de hecho. Pero, muchos años después, resulta el remake. ¿Y por qué se lleva la plata? Porque no solo enriquece el lore de Resident Evil, expande el mismo, le da un preámbulo. Porque sin este, no hubiera habido luz verde para Resident Evil 2. Como digo, este no solo reinventó la fórmula, la mejoró. No solo hablando jugablemente, sino hablando gráficamente. Cuando salió, no se ponía en tela de juicio, la capacidad que tenía el Nintendo Game Game. Y si lo juegas hoy por hoy, te vas a dar cuenta que, gráficamente, este no ha envejecido para nada. Puede equiparar a los que han salido a la fecha. No solo, vuelvo y repito nuevamente con esto, expandió lore. Agregó nuevos escenarios. El cementerio. Más jugabilidad del mismo. Y por eso, este se queda con el puesto de la planta. En el segundo lugar. ¿Y cuál es el puesto 1? ¿Cuál es aquel que se alza por encima de todas las razas? Díganme quién. Claro. Bueno, esto como cabe hacer la aclaración, esto es opinión mía. Y si tú tienes otra forma de enumerar los clásicos, pues con gusto, está en la caja de comentarios. Pero, para mí el puesto 1... De hecho, no tiene que ser un título. No hay manera. No puedo elegir. Porque simplemente, ambas son grandes joyas. Y si, me refiero tanto como a Resident Evil 2, como a Resident Evil 3. Resident Evil 2 mejoró la base. Resident Evil 3 la expandió. Pero, trayéndote al enemigo más icónico de toda la serie. Y si, quisieron hacer una copia barata de Ustanak, pero ese es otro tema. Eso fue un bodrio total. El original y el único ha sido Nemesis. Y si, van a decirme, pero apareció el primero Tyrant. Pero el mismo Lore, enriquece el mismo Resident Evil. Nemesis sigue siendo un Tyrant. Solo que es el único en su clase. Aquel que es mejorado. Que supera al Mr. X. De hecho, que lo puede derrotar. Y si, chicos. Estos dos títulos, no solo porque lo que representan. Porque es un antes y un después. Comparten parte de la misma historia. Resident Evil 3 pasa un día antes. Resident Evil 2 pasa en ese día intermedio. Y Resident Evil 3 termina un día después. Ambos juegos están porteados en una infinidad de consolas. Puedes jugarlo tanto para Playstation 1. Para Nintendo 64 Resident Evil 2. Para Sega Dreamcast. Para Nintendo Gamecube. Para PC. Para la Playstation Network. No hay manera que puedas decir. No tengo la oportunidad de jugarlo. Si tienes la oportunidad de coleccionarlos. Te lo recomiendo. Son joyas invaluables. Como lo digo. Y repito. Representaron un antes y un después. Uno mejoró las bases. Otro las expandió. Son joyas absolutas. Tal vez el control de tanque te moleste. Pero es cuestión de acostumbrarte. En el ámbito de los videojuegos. También representan. Una gran parte fundamental de su historia. Así que chicos. Si ustedes tienen otra opinión muy diferente. Espero que le agreguen en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado mi top. Porque. Voy a seguir en estos días. Los peores Resident Evil. Y después como les dije. Los Resident Evil que debes de darle la oportunidad. Porque al final no son tan malos. Sin nada más que decir. Sin nada más que agregar. Chao chao. Besitos besitos. Chao chao. Chao chao. 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 Gracias.